Gracias, nosotros vamos de inmediato al Estado, La Guaira, adelante. ...el hermano gobernador, José Alejandro, que no quiso hablar. Así es, Carlos, continuamos desde la inauguración de la Plaza García Carneiro, acto que honra precisamente la vida y obra. De inmediato escuchemos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Españeros de la Dirección Nacional del Partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Consejo Político, presente, nuestra amada María León, cumpleañera del día de hoy, por cosas de la vida. Nuestro cariño María, Fernando Soto Rojas está por ahí también. Otro baluarte de la Revolución Bolivariana, Nelson Merente, de aquí, de La Guaira. Este reconocimiento que hoy se le hace a García Carneiro, a Jorge Luis García Carneiro, hombre de carne y hueso como nosotros, pero que la vida, su trabajo, su lealtad, sus valores, lo hacen trascender a ser de carne y hueso. García Carneiro, sin duda, es uno de esos personajes que recordaremos en vida por años. Por años. Recordaremos a García Carneiro en vida. Recordaremos al hombre que no se rendía. A la hora que llamara a García Carneiro, García Carneiro respondía el teléfono, y si no lo respondía era porque estaba metido allá en los Caracas para arriba, o en un sitio donde no había cobertura y apenas salía, devolvía la llamada. El hombre de la lealtad, el 11, 12, 13 de abril y después, del trabajo incansable, del ejemplo permanente. Puede uno sentirse orgulloso de haber conocido y ser amigo de García Carneiro. Imaginen sus hijos, su hijo que le tocó aquí la difícil tarea de hablar de su padre. Un padre que, siendo militar como era, en muchas ocasiones tuvo que irse a su trabajo y dejar a la familia, porque su trabajo no se lo permitía. Y esa familia fue, o es, se convierte, de hecho, en el mayor soporte. Donde estaba García Carneiro estaba Marita. Donde estaba. Donde iba García Carneiro estaba ella acompañándolo. Trabajando con él al lado. Interpretaron el sentir de este pueblo. Porque aquí han hablado, habló Mañuelo Suárez Maldonado y... Pero hay algo que García Carneiro dejó aquí en La Guaira, que lo hemos buscado en otros lugares y no lo hemos conseguido. De otras gestiones y de otras estructuras. La Guaira, cerca de Caracas, vivía a la gente peleada, dividida. Era como que se llama, como una... Un karma, ¿qué llaman? Un karma, dividido, peleado. Cada quien por su lado. Y García Carneiro llegó aquí con trabajo, con apoyo. Y hoy día nosotros podemos decir que La Guaira es un territorio inexpugnable para la derecha venezolana. Yo, cuando vengo aquí a La Guaira, siempre digo que por La Guaira... No pasarán. Por La Guaira... No pasarán. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo de García Carneiro. Pero tiene mucho que ver con la conciencia de ustedes, compañeros y compañeras. Tiene mucho que ver con nuestro gobernador, con nuestro alcalde, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene mucho que ver con el militante de base, que ha entendido, ha entendido perfectamente su rol. Ha entendido perfectamente cuál es la tarea que debe cumplir. Un militante de base que ayuda. Porque yo recuerdo, él me pasaba a mí muchos videos que llegaba a un pueblo. Y los que salían a decirle lo que faltaba en ese pueblo, era la gente. Era la gente. Y se iba a él y le decía, mira que aquí falta tal cosa. Y mire que si García Carneiro se comprometía, García Carneiro lo hacía. Ejerció el poder de la palabra. No sólo la palabra orientadora, sino de darle fiel cumplimiento a su palabra. Palabra de honor, pues. Palabra de un revolucionario, una revolucionaria. Y de su amistad con el comandante Chávez, pueden decirse muchas cosas. Pero cuando el comandante Chávez fue presidente, se llevó de jefe de casa militar a Jorge Luis García Carneiro. Eso habla mucho. Eso habla mucho. De la cercanía, del cariño. Y el comandante Chávez, yo le decía a los compañeros de... Ya iba a decir a los muchachos y a las muchachas. A las muchachas y a los compañeros. De la dirección nacional. Él le decía... Uno estaba ahí, llámame a Garnica. Le decía, llámame a Garnica. Era García Carneiro, tenía un código entre ellos. Eran amigos, eran hermanos. Por eso ese 11, 12 y 13 de abril. A nosotros, a mí no me extrañó que haya sido García Carneiro quien asumió el liderazgo de lo que estaba ocurriendo aquí en Caracas. No me extrañó para nada. Junto a un grupo de oficiales y había civiles allí que no eran militares. Este que está aquí, Nelson Merente, Iris Valera. Y yo la vi junto al pueblo, eh. Junto al pueblo, poniendo en juego lo único que tenían. ¿Saben qué era lo único que tenían? La vida. Más nada. Más nada tenían la vida porque eso es lo que hace un revolucionario, eh. No tiene otra cosa que poner en juego sino su propia vida. Y lo hace por su creencia, por sus convicciones, por sus valores. Bueno, lo hace, en este caso concreto, por una patria. La Guayra se ha convertido en una región de unidad de las fuerzas revolucionarias. Se ha convertido en un nicho de las fuerzas revolucionarias. Cuando la derecha anda hablando, por ahí, que hablan. Hay que dejarlos hablar. Cada vez que hablan se hunden más. Entonces hay que dejarlos hablar. El 11 de abril, yo me vine para la Guayra. 12 de abril, toqué cacerola aquí en Montesano. Salió el pueblo y yo salí con ellos. Se acercó una gente y cuando vi que venía un gentío me fui. No, me fui porque yo estaba siendo buscado por culpa de Freddy Bernal. Perdón, con Freddy Bernal. Y aquí estuvimos. Y el día que nos tocó subir, salimos de aquí a la Guayra. Y llegamos ahí. Aquí está otro testigo de sección. Bien, escuchaban palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Quien destacó que este reconocimiento se le hace al general García Carneiro. Lo que lo hace trascender en la historia de Venezuela. Un hombre que no se rinde. Un hombre leal y de ejemplo permanente. Así destacó el primer vicepresidente de la organización política, al general García Carneiro. Además, también destacó cómo su familia fue soporte de las luchas. Y cómo en la Guayra dejó un territorio inexpugnable para la derecha. Es la información y con ella retornamos. Adelante. Gracias, Melanie Castillo, desde el estado de la Guayra. A propósito de este reconocimiento, al general Jorge Luis García Carneiro.